Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master of the Minion desde Dream Alone Y si, estoy grabando la serie prácticamente de seguido He hecho un pequeño descanso únicamente Y estoy por aquí de nuevo, así que vamos para adelante Esto lo cruzo, vale, sin problema Esto debería cruzarlo también Estamos en la tercera pantalla No he mirado cuantas pantallas tiene esto Pero... Pero bueno, pues eso Vamos a intentar no morir, vale Como objetivo A ver Eso ha pasado cerquita, eh A ver Tenemos que perderle un poco de miedo a las cuchillas Si no fuera porque cortan Uh, otro poder ¿Qué me vas a dar ahora? Has conseguido el poder de crear luz Te seguiré a donde quiera que vayas Eh, vale Este es el del club Este es el de entrar en el mundo oscuro ¿Y con qué botón creo yo la luz? Hola Eh, ok Me encanta Que haya luz Pero me gustaría Que se hiciera la luz Es que Eh, con el círculo lo que hago es Oh, bueno Voy a pasar a oscuras A tomar por culo Porque no veo Donde cambia esto Ahí vamos Vale No sé utilizar el poder ese de luz Entonces A ver Ah, mira, vale O sea, cuando entro en el modo onírico Entonces se crea Se crea la luz Vale, vale, vale Me parece bastante Bastante correcto Lo que no me parece tan correcto Es que estas dos arañas Vayan tan jodidamente juntas Porque entonces no puedo pasar No lo No mi no entender ¿Por qué están tan juntas esas arañas? A ver Vale, sí Has conseguido el poder de crear la luz Tal Si es que me marcan como que es la El círculo O la B En el mando de Ah Madre mía Soy un genio esquivando En el mando de la Xbox Pero Pero claro Amigo Pómalo un poco más Si me pones ahora Las dos putas arañas juntas ¿Ves? ¿Ahora qué? Ahora como cruzo Uff Madre mía He cruzado porque soy Francamente bueno Si no Vale Los hongos son los que me dan luz Ok Vale, creo que tenía que haber activado esa mierda antes Ah, pues no Ah, pues no Hijo de puta No se puede decir otra cosa Te lo podría decir más alto Pero no más claro Vale A ver Cae esta mierda Ahora hay que ir mirando también para arriba Por si acaso hay pinchitos Cojonudo Vale Ahora tenemos aquí una sierra de estas No, es una bola parece, ¿no? Pues me ha peinado Me ha peinado Claro que sí Ay, Dios Se me había olvidado ya eso Vale, buena Buena Ahí arriba hay algo Hay otra Otro hierbajo de estos Vale, por aquí no puedo pasar Hay como una fractura parece ser Vale Una escalera Venga ya, tío Me pones Pero qué puto falso de mierda ¿Tú te crees dónde me colocas? Joder De verdad De verdad que Que gracias La madre que los parió A los desarrolladores De vez en cuando Paso 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 Que sobra De vez en cuando Habría que pegarle Una estampada Así A algunos de los De los genios Que crean estas cosas Acá ha ido ya No sé si la habéis visto Vale, ya puedo quitar esta mierda Vale, creo Creo que no debería de quitarla Pero bueno A ver A ver Vamos a dejar aquí a mi clon Y vámonos Vale Esto sube Bien ¿Y ahora qué? No, no ha subido Esto es Lo mismo de antes Vale, vamos a ver La solución debe estar ahí arriba Pero no me estoy viendo Lo tengo que colocar Un poquito más Para acá Desaparece Ahí Pero no veo yo Que más Hay que hacer aquí Y no veo Que se active Nada De hecho La palanca Ni se mueve La palanca Me ha ignorado Bastante fuerte Pues no sé Por dónde hay que continuar A ver Por ahí No se podía continuar A lo mejor Es por aquí abajo Espérate Pero claro Ahora no puedo subir Si no tengo No tengo alma De esa Esto es magnífico Me tengo que suicidar Vale Buena Perfecto Ah Se retira el suelo Ok Vale Buena esa Vale Vale ¿Has celado ahí algo o qué? Sí Un poquito más de luz Yo creo que me puede venir bien Entre otras cosas Porque no se ve un pijo Esto dark y el juego ¿Eh? Vale Por aquí tenemos Un doblete Puede saltar un poquito más Hijo mío En lugar de coger y hacer Esa puta mierda De salto Ahí en la Hay que volver a repetir esto Pues estoy en la parte de abajo Ya lo sé Me he perdido un poco Joder Hay que repetirlo todo Oh Dios Los puntos de guardado Por favor Se inventaron hace muchos años Empiezan con unos puntos de guardado Vale Es que hay como agua Y lo que haces Es que evacuas ese agua Venga Cae esto de aquí Ya puedo subir Sin miedo Ahora ojete Porque todavía queda otro Que está aquí Ahí Vale Y ahora podemos Evacuar esto Vale Ok Ya nos podemos ir Buena Ahora bajamos Al siguiente nivel Por aquí Seguimos evacuando agua Ahora es cuando nos enteramos De lo que hemos hecho Es que antes Pensaba que todas llegaban Al mismo sitio Hijos de puta O sea Podéis ponerlo un poquito Menos a traición Vale Tengo que saltar por el demás A la derecha Parece ser Vale Adelantamos Ahí buena Adelantamos Bueno No Me falta un poquito Tío Un poquito de salto Vale Venga Pasa esto Juego a un juego Y pasa esto Se va a llamar El El vídeo Venga Vale Grillet Me han dado Un Un logro Gracias Asado Creo que es una referencia Al ácido Ese Vale Ya está Venga Voy a dar dos saltitos Que salte Ese de ahí Ahora Vamos Por arriba Y ahora aquí hay dos Uno Que es este Ya está Y el otro estaba por aquí Ahí Vale Ok Buena Vale Por el de la izquierda Entonces no se puede Tiene que ser por el de la derecha Verás tú Ahora me voy a encontrar Con otro puto agujero De cualquier otra mierda Y ya verás Vale El de la izquierda Tiene trampa Por cierto Se ve Si tiene trampa Es que no se ve Tío Te puedes imaginar No Si es que no No te lo imaginas No te lo imaginas Simplemente que el otro Pues ya está Pues te comes una mierda Y punto Vale Vamos a Coger por aquí Vale Creo que hemos cogido Todo sin problemas Vale Y a mí lo que me ha matado Antes ha sido Una puta arañita Que había aquí Vale Vamos a intentar Que la araña Venga Y saltar Cuando Cuando haya Sobrepasado Esto ¿Sabéis? A ver hasta donde llega Antes de nada ¿Me da a mí Para poder saltar? Sí Me da Me da Me da Vale Ya está Intercambiamos una por otra ¿Y me choco? No, no me choco Vale Ahí no me da No me da tiempo Vale Vamos a intentar Saltarla ahora Que viene Hacia adelante Con cuidado De los pinchos Buena Venga ya tío ¿En serio? Que no tengo Un puto dash Vale Ya está Es simplemente esto Vamos a acercarnos Ahí Sabía que estaba Jugándomela demasiado Por Dios Que no se ha ido Desde el principio Vale Ok Bueno Me puedo acercar Hasta aquí Ahora Ahí no puedo saltar O sea que Tiene que ser Todo como Muy calculado Un poquito más Incluso Ahí No Ahí ya me da Vale Pues un poquito menos No Madre mía Que he empezado ya aquí abajo Hasta ahí Pensaba que ya subía Tío Eso no me da Coño Ahora Ha bajado más De lo que ha bajado antes Espérate A ver Hay como dos bajadas Dos niveles No Siempre baja lo mismo ¿No? Ahora No me da tiempo No me da tiempo A cruzarlo Tío ¿Cómo hago esto? O sea Tiene que ser Un puto Un puto timing Perfecto Pero En serio Que no me roza Hijo de puta Puta hitbox Ahora ahí Ahí ya me toca Tío Es espectacular Espectacular O me sobra Un puto metro O me la como Estaba ahí casi El problema de esto Es que hay otro Justo después Vale Esto va a haber que hacerlo Quedándonos Para cuando baja Esto no se puede pasar En el modo onírico ¿Verdad? He probado antes ya Aquí no me da Vale Es que no me da tiempo A cruzar Tío Que este hijo de puta Va muy lento A ver No Y saltando Evidentemente Por mucho que cojo Más velocidad No me Nada Con el mundo onírico No hago nada Y aquí es que me mata Tío Me cago en tal ¿Cómo hago esto? No puedo hacerlo Cuando baja Evidentemente Porque me cruje Y no puedo calcularlo Bien Porque me cruje Oh Dios ¿Desde ahí? ¿Ese es el punto máximo? No Es que me pilla Me pilla Me pilla Dios En serio ¿Cómo hacer esto? Estoy intentando Como parece que coge un poco más de velocidad cuando salto O sea Si yo cojo Salto Parece como que luego después continúo con un poquito más de velocidad Que la ¿Sabes? Esta es la velocidad Habitual Y cuando salto Llega como un poquito más de velocidad O O es imaginación mía Que también puede ser Vale Hay que hacerlo Perfectísimo Tío Ay Dios Esto no tiene nada más que pillarle el timing O sea Pero es que me pilla Que le debe faltar un puto milímetro para llegar A ver La roca Buena Es esta Ahora Uf Ya está Vale Y ahora de aquí Que hijo de puta tío Si es que parece que no le va a dar Y luego después le da A ver La roca buena Me hemos dicho que es esta No Un poquito más para atrás Se tiene que quedar la cabeza Como ahí en medio Uf Espérate Ahí No Un poquito más atrás Se tiene que quedar Entre medias de las dos Rayas esas O sea Tal que aquí No Un poquito menos Joder tío En serio ¿Cuánto tiempo voy a tirar con esta mierda? Ahí Esa es la buena Ahora Corre niño mierda Un poquito más Un poquito más Vale Pero es esa Es esa Ese es el sitio Tiene que coincidir Las dos putas rayas Ahí Ahí no me toca Ahora corre Vale Bueno Ya está Vale Y ahora Aquí Creo que es Esta De aquí Vale Ahora corre Uf Por qué poco tío Estoy seguro que termino esto Y se acaba la puta pantalla A ver Coincide Ahí Un poquito menos Un poquito menos tío Se lo he dicho Un poquito menos A ver Ahí Joder tío He salido a correr antes de tiempo Ay tranquilos El juego sabe que me lo voy a pasar O sea Me da igual Pero Me toca los cojones ¿Sabes? Bastante Que tenga que ser tan putamente exacto Porque si no Mueres Eso sí que me jode Porque no hay apenas O sea Bueno no Apenas no No hay puto margen de error O sea Tienes que hacerlo Calcularlo con Con dibujitos del fondo ¿Sabes? Ahora He salido un poco tarde Salió tarde Tengo que conseguir llegar hasta Hasta la tercera raya Por lo menos Desde aquí No Un poco menos Es que te tienes que colocar En el puto sitio Macho A ver Aquí Ahí Vale Sube Ay Dios Si a la primera vez le tengo pillado el truco Tío Pues se lo tenía pillado A ver Ahí me da Os lo prometo que parece Que no le va a dar Y luego después le puto Revienta la cabeza Vale Ahí Un poquito más No me atrevo a ir más hacia delante No llego Tiene que ser en el momento justo en el que cae Ahí es cuando le tienes que dar para que avance Un poquito más tarde Logro desbloqueado Sansara No sé por qué me han dado ese logro Debe ser por el número de veces que he muerto ya O por cabezonería ¿Llego? Llego Vale, buena Un poquito más Ahí No, ahí ya me da Vale, no puedo llegar a la sombra de la roca Tío Es que tengas que estar calculando así las putas mierdas estas Me parece un poco excesivo, ¿sabes? ¿Llego? No llego Joder, tío De verdad Os lo prometo Ay, tío Que estoy abajo, no Arriba Se me ha ido la cabeza Perdón Eso ha sido un fallo mío Completamente Ahí Ahora Vale Aquí no puedo llegar Hasta la sombra Es un poquito menos Tal que ahí Vale Joder No, no quiero Quiero ver No voy a ser que haya ahora Algún Alguna mierda por aquí Vale Perfecto Que no me hagan volver atrás Vale Vale Vale, es una cosa Ilumina, por favor Vale Han caído Conforme la salió la punta al nabo Esto, ¿no? Vale Esta zona hay que hacerla con luz Hay que gastarla toda Porque si no No vemos por donde nos vienen Y nos crujen Vale A ver la siguiente Aquí Buena No, otro de estos No, tío Por favor A ver El sitio va a ser Aquí Un poquito más Vale Ok Vale Hay que dejar aquí un clon Te lo prometo Que cuando me pasan esas cosas Eh, clon no Quiero iluminación Vale Bueno Y ya está, ¿no? Vale, ok Ahora esto es Aquí Un poquito más Ahí Pixel perfecto Claro que sí Venga Ilumina un poquito, por favor No, no me sirve No me sirve Porque quiero hacerlo Desde este lado de aquí O sea, quiero hacerlo Más exacto todavía Ahí Buena Vale Ya estaría, ¿no? Es que me estoy viendo Que me van a caer cosas Vale, vale, vale Nos lo hemos pasado Bien, 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 bien Joder, tío Ha aumentado el nivel De dificultad Considerablemente Vale Por aquí tenemos Escaleritas para subir Ahí hay una araña Me parece que Nos vaya a molestar Y hay otra araña Que esta sí que Nos va a molestar Así que vamos a esperar Un poquito Y ahora subimos Ahí, buena Venga Porque me estoy viendo Que me va a caer un cantazo En cualquier momento Porque voy a ir todo feliz Hacia adelante Pensando que está todo Me voy a comer una mierda Uf Vale, ok Con razón me han dado Un poder que se llama Iluminación Si es que Te hace falta una puta linterna Cabrón Vale Y vale Vale, me están dando Bastantes cositas Mal rollo Vale Malísimo rollo Tiene que haber encendido Ahí la puta linterna Para ver algo Eh, ¿dónde estoy? Vale ¿Qué? Joder Pensaba que llegaba A ti Eso ha sido fallo mío Ha sido un pequeño fallo De cálculo Nanananan Ay Buena esa V Vale No parece que haya Picos por este lado Vale Ojo Lo habéis visto, ¿no? Llega hasta aquí ¿Cómo llego yo hasta el otro lado? Espérate, espérate Espérate, espérate No puedo, ¿eh? No hay tiempo, ¿eh? O sea, no hay tiempo físico Para llegar hasta ahí O sea, que ahí habrá que activar El poder O alguna cosa por el estilo Pero está claro Que ahí arriba Hay que activar algo Porque Porque hay que bajar El nivel del No, eso no se ha quedado ahí Espérate, espérate Espérate, espérate Porque entonces Esto no me cuadra A ver ¿A qué de izquierda Hay una palanca o no? No Es imaginación mía Genial ¿Y cómo llego yo? Ya estamos con otra zona Esta de timing perfecto A ver ¿Hasta qué escalón llega? Creo que el pincho El último Pincha en este ¿Vale? Me puedo quedar aquí Ahí Máximo Vale No, no me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo No me da Vamos a mirar Porque a lo mejor Hay que activar algo Espérate Este es el de los pinchos Ya Ahí, bueno No sé si habrá que activar Algo por aquí abajo Que tiene toda la pinta ¿Verdad? Y estoy intentando yo pasar Por donde no se puede Típico Vale, a ver Fijo que esos pinchos Desde aquí se pararán O alguna historia por el estilo Porque si no No tiene puto sentido Porque si se pararán Con el poder este De los sueños o algo Dicen Vale, ok Pues se paran Cruzas o lo que sea Y listo Pero así no Es que así es una puta locura Intenta cruzar por ahí De todas formas Eso creo que está hecho Únicamente para coger Las esporas Estas Bueno Vale Ok No He colocado mal al Al clon Vale, pero esa es la idea Esa es la idea Está bien, está bien Hay que colocar al clon Joder, tío Que se me olvidó Repetición, repetición Repetición, repetición Por favor Venga Llego Llego Vale Hay que ir hacia este lado Entonces No Hacia este lado Joder, no ha saltado, tío Le he dado al botón Lo prometo Pero no ha saltado Tengo un poder de este De sobra Que podría iluminarme un poquito Aunque fuera Simplemente por por lo menos Llegar a las zonas A las que hay luz Porque es que hay zonas Que no se ve un cagaro Directamente Ya casi estamos Vale, entonces Hay que intentar llegar Allí al centro Dejar bien puesto El puto clon No liarla Como acabo de hacer Por darle antes de tiempo Al botón O darle tarde Vale Ya está Buena A ver cuando sea la vuelta La arañita esta Ahora No Uff, madre mía, tío He saltado antes de tiempo Pero con diferencia Vale Ahora con esto Habremos bajado El nivel del agua De la zona Esa que había intermedia Así que Ahora tendremos que Colarnos por esa zona No, tío No cae en el puto sitio Donde tiene que caer Joder, hermano Vale Hay que volver a repetir Tío, los puntos de guardado Ya a partir de aquí Me están tocando Bastante las narices Porque Ahora mismo Si he conseguido Hierros He conseguido resolver Esa parte Debería salir En la zona De la araña No tener que volver A repetir todo esto Al margen de que Ahora mismo acabo de hacer Un salto Con ligero Retrasito Y me he caído ¿Veis? Esta es la El sitio por el que Creo Que deberemos de salir Ahora después Y es que quiero entrar Tan rápido A dejar el clon Que hay veces Que se me queda Fuera de sitio Como evidentemente Ha sido Pero es que Tampoco me la quiero Jugar mucho Por lo evidente Porque Hay unos pinchos Arriba Bastante molestos Vamos a ver Si lo conseguimos Ahora vamos a esperar A que esté Ya prácticamente Aquí abajo Y vamos a encendernos La puta luz Para ver Donde coño Estamos colocando El clon Ahí Ahora la apagas Me tiro Y caigo encima En la araña Uff Pues me estaba esperando Que caiga encima En la araña Sin cachondeo Vale La araña la veo Ahora volvemos A encender Esta mierda Ahora sí Buena A la primera Y nos vamos Si llega a haber daño Por caída Me habrá pegado Un leñazo Pero bastante Gordo Tendré esto un poco Porque es que no se me pija Oh espérate Que esta zona ahora Esto ha cambiado No estoy en la misma zona Y yo tirándome así A lo loco Madre mía Si me llego a morir Tío Que rabia me verá Falto una Venga Date la vuelta Falto dos Encendemos Y pasamos por aquí Vale Pues ya no tengo más iluminación Acabose Ahora me imagino Que tendremos que ir por este lado Joder Este diseño de nivel La verdad que no lo estoy entendiendo Para nada Ahora estamos en esta parte Que estos no son los pinchos Que hemos visto antes Espero que esto no active esta mierda Parece que no Así que creo que puedo venir Sin miedo A por esto Así tenemos un poco de iluminación Porque de verdad que nos hace falta Bajemos pues Lo que pasa que ahora voy a bajar Con un poquito más de cuidado Para que no me pase La de antes Que me he metido en una zona Sin saberlo Aunque deberían de estar Las burbujitas Aquí a la derecha Correcto Baja Buena Venga ¿Cuál es la siguiente mierda Que me tienes preparada? Vale Perfecto Vamos a por el tercer nivel De este tercer nivel Valga la redundancia Vale 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 Hay un agujero tío No lo he visto el agujero No lo he visto Pero no ha pasado nada Porque simplemente He caído No sé si estaba previsto Que esto ocurra así A lo mejor sí A lo mejor no A lo mejor hemos perdido Algo importante Que hubiera ahí arriba No lo sé Nunca lo sabremos A lo mejor Ahora desde este lado Subo hasta allí Que también puede ser No lo descartemos Vale Por aquí hay otra palanca O sea que esto parece Que estaba destinada Que me tenía que caer por ahí Vamos a activar la palanca Por si acaso Por si acaso Vale Hemos llegado hasta aquí Ahora habrá que activar Poder onirical Bueno Realmente es iluminación Simplemente Vale Por ahí no podemos ir Pero por aquí sí puedo continuar Ok Subamos pues ¿Dónde me quieres llevar Amigo mío? Bueno quizá El nivel anterior Es el nivel que ha sido Un poco más intrincado Porque había que ir Volver y tal Pero en general El resto de niveles No No son necesariamente Complejos Vale Tenemos aquí A esta araña Vale Vale Y aquí tenemos Esta otra palanca Vale Necesito un clon Buena Te vamos a destartar A lo veo Vale 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 ok Vale no me ha servido No pasa nada Que baje de nuevo Y lo volvemos a enganchar No hay problema Ahí está Vámonos No tengo ni puñetera idea Hacia dónde estoy yendo Vale Esto son plataformas De estas que se caen Buena Vale justito Pero he llegado Más o menos Más o menos Se intuye lo que hay Más o menos Y es que el juego Está hecho Para que no veas Una mierda O sea Directamente Espero que visualmente El juego Vosotros Si lo estáis viendo bien Porque si no Vaya mierda Me voy a tirar por aquí Correcto Me lo he podido imaginar Pero hay cosas de esas Que yo que sé Que a lo mejor En un momento dado Te tiras pensando Que es por ahí Y luego resulta Que no es por ahí ¿Sabéis? O sea que Es bastante contradictorio En ese sentido Madre mía Es que ahora no sé Si me tengo que tirar Por ese lado O no A ver Hacia este lado No puedo ir Vale Pues entonces Si que tengo que saltar Pero claro Te hace gastar ahí El poder Tontamente Porque No te fías A ver ¿Cómo te vas a fiar? Amigo mío Vale Esta es otra De esas zonas Que me gustan Vale Por el último salto Si no llego a saltar No me mata No veo Vale Aquí está Uno Uno Dos No llego Vale Conforme lleguemos Por lo que he visto ahí Vamos a tener que salir Por patas Uno Dos No llego No llego Tío Vale Me falta un salto Entonces O salir Un poquito después Vale No Casi Primero tengo que salir Con un salto Ya Uno Dos Tres Salta Vale Vale Se ha activado ya esto Con lo que Ya puedes correr Hijo de Vale Vale Esta es buena Porque ahora Tengo que gastar Si o si Los poderes Porque o entro en uno O entro en otro Esto es cojonudo Gracias Gracias por hacérmelo perder todo Eso es un bug Evidentemente Hostia De pronto se ilumina Se desilumina Lo habéis visto Tiene algunas cosillas Al juego todavía Que se nota Que acaba de salir Al mercado Pero veis Hace ahí como que Me ilumino Me desilumino Hace ahí cosas raras Es como Vale Espérate Por algún lado Tiene que haber Una bajada O algo Es como que Hace el efecto De De rayos Vale 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 Bueno Esa era No puedo quitarme El poder Me acabo de dar cuenta No Desde aquí En serio Uno Dos Tres Y no llego Uff Madre mía Llega por poco Uno Dos Corre 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 Me lo he pasado Corre Me da igual Vale Entonces Ahora Hay que ir Una más abajo Y después Hacia la derecha Vale Eso es Hace como el efecto De De Rayos Ese que había Al principio En el bosque Y en el pantano Y todo eso Corre 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 Y ya está ¿No? Me imagino que ya por aquí Uff Que hijos de puta Como os gusta Dar por culo Menos mal que ya Voy viendo un poco Como Como os la gastáis Queridos diseñadores Y programadores de juego Vale Creo que voy a llegar A la A la habitación O a la cueva esa Donde estaba El ser oscuro Oscurator Bueno Me están dando luz No quiero decir nada Pero podéis imaginar Voy a ir un poco a esto Vale Se nos queda solamente La iluminación La vamos a apagar Porque aquí hay Iluminación suficiente O se presupone suficiente Otra palanca Que esto me imagino Que activará algo De abajo Y por eso me han hecho Subir hasta aquí ¿Verdad? Baja Por si acaso Hay daño de caída ¿Vale? Que no creo Porque El niño está En una pájara mental De su coma Su coma diabético Etílico Me ilumina un poco Porque me estoy viendo Que me voy a encontrar Con cualquier putadita De estas de los programadores De las que me gustan a mí Vale A ver No me queda ya Iluminación O sea que Lo que tenga que ser Será Hay como un estanque De ácido Por ahí por el suelo Y se acabó Luego de haber bloqueado Cayman Hace tiempo había Un aserradero Refleto de trabajadores Hasta que apareció La mujer de negro Y todos ellos Uno a uno Fueron desapareciendo La oscuridad Quien sobrevivió Quien vive ahora En este lugar abandonado El hombre de hojalata El hombre de hojalata Es el único que queda allí Bueno pues no me he encontrado Con el hombre de la cueva Todo esto Nos hemos pasado el capítulo Pero no me he encontrado Con el hombre de la cueva Vale pues pasamos A la serradero Nos vemos En el siguiente vídeo Chao 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 chao